Hoy estás aquí como noche tras noche Amparada en las penumbras, en la oscuridad Sin nada que ocultarme, sin ningún reproche Notando este sueño de hermosa realidad Sin embargo, me tengo que callar Lo es amargo y lo tengo que ocultar Quisiera hablar a todos de ti De lo grande que es este amor De todo lo que me hace sentir De tu alma blanca, de tu calor Como tú no hay nada igual Rescordio, Antonio, somos tal para cual Tal para cual Amigos nada más De puertas hacia afuera Huyendo de las normas de la sociedad Tan solo una mirada diáfana y sincera Delata una sonrisa de complicidad Si supiera lo que eres para mí Si pudiera mirar dentro de ti Quisiera hablar a todos de ti De lo grande que es este amor De todo lo que me hace sentir De tu alma blanca, de tu calor Como tú no hay nada igual Rescordio, Antonio, somos tal para cual Tal para cual De tu alma blanca, de tu calor De tu alma blanca, de tu calor De tu alma blanca, de tu calor Como tú no hay nada igual De tu alma blanca, de tu calor